De los lobos, sale ahí, entra al área, disparo al marco, ¡qué golazo! ¡Gol! De el equipo de lobos Primos lobos, lobos primos Ya se puso delante, 1-0, una gran jugada ¡Desborde! El número 48 Hay tensión aquí en San Bernardino, disparo al marco ¡Chiquis la volvió a atapar! ¡Chiquis la volvió a atapar! ¡Lobos primos, viene Chiquis, atención, disparo al marco, ¡gol! ¡Gol! De lobos primos, el Chiquis Le da la victoria Por medio de los disparos en el punto de penalti ¡Tampoco! 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 ¡No!